Fijate, quiero pasar un video de cómo se hay que seguir los protocolos. Un estudiante de la escuela de guardavidas, un grupo, hicieron un video que explica los protocolos que hay que seguir. A ver si se puede pasar y escuchar un rato. No, ese no. Ese es el otro. Ese lo dejamos para el próximo, para el lunes. Ese cerramos con ese. Bueno, ahí es un... Alejandro Díaz... Pará, pará, pará. ¿Querés cerrar con ese? Cerramos con ese. Pero primero es del Audi. 50 pesos. 50 pesos. No, cerrá con el video que yo envié, después la noticia del Audi. A ver, fíjate Hugo, te pasé ahora. ¿Sí? ¡Ah, me marearon todo! ¡Pobre Hugo! Me marearon todo. Mirá, ahí te pasé. De vuelta. Es un protocolo que hay que seguir. Hicieron un video de los chicos, de los estudiantes de la escuela de guardavidas. Para que sigan el protocolo, ¿no? Vieron un ejemplo, fíjate. Esta pandemia ha hecho que tengamos que quedarnos en casa. Pero cuando podamos volver a la pileta, hay que tomar las medidas de precaución necesarias. Dentro de las instalaciones, usemos barbijo. Mantener la distancia. Lleva siempre tu equipo de protección personal. Tengamos limpias nuestras manos. Y nuestros pies. Pongámonos las mallas en casa. Las duchas no estarán habilitadas en los vestidores. Es un mensaje de la Escuela Provincial de Guardavidas de Misión. Y recuerda hacer caso al guardavidas. Bueno, buenísimo el video de Alejandro Díaz que me estuvo pasando en Instagram. Quería que lo pasemos por Noticias del 6.